Música Música Y la selva de un minado de delitos de riqueza No lo cambia y se piensa el saujendo un aporte No se sabe, pero ve aquel hombre de nobleza El que se deja la grandeza que se lo dio a saber Pero que a mí se coja esto, mujercita y golaja Y yo lo adoraba de los gimnasios tan coñados A mí me deja padecer en mi boya alejada La selva y cuida me amara en cualquier pesquilla Música Música Hoy me lo confesarí de repente y no irá hoy viva La selva será la cautiva, hoy cuida en la petición Se te va a dar a copia, sacando tu cañado Música 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 Música